El talento unimagdalena llega hasta el viejo continente. Con el cortometraje denominado El Video, un docente de la alma mater será la cuota colombiana de la 36ª edición del Festival Internacional de Cine Queer, organizado por el Instituto Británico de Cine del 16 al 27 de marzo de 2022. Es uno de los festivales más importantes a nivel mundial de esta temática LGBTI y queer. Y bueno, estamos como bastante contentos porque el video, que es nuestro cortometraje que filmamos hace dos años antes de que empezara la pandemia, pues va a tener su premiere internacional ahí en este festival. Hay una programación de directores muy reconocidos a nivel mundial que están participando también dentro de esa programación. Contento de que el corto esté estrenando en un festival con esta temática de inclusión que además es necesaria a partir del hecho de que nosotros como realizadores siempre tenemos que estar ubicando y posicionando a todas estas minorías dentro de la sociedad y dándole el lugar que se merecen. Entonces, es un corto que habla sobre migración y también tiene una temática LGBTI muy implícita y explícita también en la película. Y bueno, estamos muy contentos de que podamos representar a Colombia y a la Universidad Magdalena en este festival. El trabajo cinematográfico del realizador audiovisual Magíster Omar Ospina Giraldo se estrenará en el festival BFI Flair junto a 80 producciones que abordan temáticas de inclusión e historias de vida cotidianas y contará la historia de dos primos venezolanos que buscan oportunidades en Colombia para generar un mensaje de empatía hacia los migrantes. El mensaje principalmente es esa empatía y esa fraternidad con nuestros inmigrantes que hacen parte de nosotros, no desde entender que ellos son parte de nosotros, ¿verdad? Son en estos momentos nuestros hermanos y que definitivamente tenemos que hacerlo sentir de esa manera. Entonces, el corto va enfocado muy bien a entenderlo sin juzgarlo y entender también como por todas esas dificultades que tienen que pasar ellos como inmigrantes. Actualmente, el docente trabaja en su primer largometraje titulado El bovino de los cuernos curvos, con el que también espera tener proyección nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!